La caída de dos árboles en la avenida Teciutlán Sur en la colonia La Paz, uno en un parque y otro en la misma calle y el aumento del nivel del agua del río Atoyac de un 30% es hasta el momento el saldo de las lluvias en la capital poblana debido a la tormenta tropical Arlén, informó el director de protección civil Gustavo Ariza Salvatori. En este sentido resaltó que este día Arlén tocará tierra por lo que las lluvias continuarán con la misma intensidad los siguientes días, por lo que emitió una serie de recomendaciones a los poblanos como evitar tirar basura en ríos y barrancas así como las alcantarillas, limpiar azoteas y calles. Asimismo dijo que en caso de que haya inundaciones los afectados deberán ubicarse en los lugares más elevados de la vivienda, colocar los documentos personales de todos los familiares en bolsas de plástico y comunicarse a los teléfonos de emergencia. Al final el titular de la dependencia agregó que cuentan con 17 albergues en todo el municipio para atender a más de 2.200 personas, en cada una de ellos independientemente del dormitorio municipal con capacidad para 150. Nuestras alarmas están funcionando, no se han activado ninguna alarma, quiere decir que no hay ningún riesgo ahorita para la capital y para las zonas de la ciudad. Ahorita están colocadas 26 alarmas, son alarmas nuevas. Las otras alarmas se están reparando, las que se pudieron salvar. Estamos monitoreando ríos y barrancas, estamos haciendo recorridos en las zonas de los puntos vulnerables que teníamos. Hasta el momento tenemos ahorita recorriendo 42 personas las barrancas en diferentes brigadas. Los albergues, mira, tenemos 17 albergues temporales que se pueden habilitar y tenemos permanente el dormitorio municipal donde recibe 150 personas. Con información de Pilar Pérez Luna, informó para el consulta Genaro Cepeda.